¡Hola, amigas, amigos! ¿Qué tal? El vídeo de hoy es súper impactante porque vamos a estar viendo el top 5 bugs más fuertes de Avatar World en modo multijugador. ¡Vais a flipar! ¿Estáis preparados? ¡Pues vamos a ello! Esto es lo que ha pasado en el día de hoy. ¡Vaya! ¡Hola, amigas y amigos! ¡Buenos días! ¿Qué tal estáis? ¡Acabo de venir y a hacer unas compras! ¡Madre mía! No tenía nada de comer y tengo que desayunar algo. Estoy esperando a que Macarrona venga para enseñaros el top 5 bugs más fuertes en modo multijugador. Así que mientras viene en modo multijugador, he pensado que voy a hacer mal desayuno, chicos, que tengo hambre. ¿Queréis ver lo que he comprado? ¡Mirad, mirad! ¡Qué rico todo! ¡Mirad! ¡He comprado un poquito de aceite! ¡Madre mía! Voy a dejarlo por aquí que si no se va a ensuciar todo. Como os iba diciendo, bonicos, que he comprado un poquito de aceite. También he comprado leche, un poquito de pan, tomatito a la plancha. Tengo que ir temprano porque si no Macarrona se los lleva a todos. Y también he comprado un poquito de queso. ¡Qué hambre tengo, bonicos! Voy a enviarle un mensajito a Macarrona a ver cuánto le falta por llegar. Y entonces decido si me hago un desayuno largo cortito. A ver, a ver. ¿Macarrona? Oye, tía, ¿cuánto te queda por venir en modo multijugador? ¿No se te había olvidado? ¡Tía! ¡Pero Jolinche, que estamos aquí todos esperándote! ¡Madre mía, tía! Me van a echar la bronca las amigas y los amigos. ¡No tardes, tía! ¡Venga, va, bonita! ¡Jolinche, eres un desastre, Macarrona! Sí, venga, tía, vale. Nos vemos enseguida. Venga, no tardes. ¡Ay! Esta Macarrona, de verdad. Espero que no tarde mucho. Tengo que enseñaros los bugs. Vais a flipar. Por cierto, hoy no he actualizado mi estado en mis redes sociales. Voy a hacerme unos fochitos. ¡Fochitos! Voy a subirlos. ¡Y listo! Espero que le den muchos likes a este vídeo. Bueno, vamos a ver. De mientras me preparo el desayuno, chicos. A ver, vamos a poner esto aquí. Y vamos a estar planchando el tomatito. Así salen unos tomatitos riquísimos. Le echamos aceitito. ¡Vuelti, vuelti! Y mientras esperamos a que se haga, vamos a cortar el pan. ¡Tri, tori, ti, tori! ¡Listo! Me apetece otra más. ¡Ay, la leche! ¡Que se me ha caído al suelo! Bueno, si no está más de tres segundos, no suben las bacterias. Un poquito de quesito. ¡Ole, qué rico! Y ahora sacamos el tomatito. Lo cortamos. ¡Guau! ¡Jolen, chino! ¡Paran de caerse cosas al suelo! ¡Qué desastre! ¡Tri, tori! ¡Triple sándwich de tomatito a la plancha! ¡Ay, la leche! Justo en el peor momento. ¡Tía, soy yo desde fuera! ¡Ábreme el multijugador! ¡Hola, bonica! ¡Ya estoy por aquí! ¡Macarrona! ¡Qué alegría, tía! ¡Qué divertido que estés por aquí en modo multijugador! ¡Qué fuerte! ¡Muy fuerte, tía! Todavía no controlo muy bien los movimientos míos en modo multijugador, pero bueno. Si veis algo raro es que no me controlo todavía. No te preocupes, macarrona. Todos lo entendemos. ¡Ay, la leche, tía! ¿Eso que huela son tomatitos a la plancha? Esto... ¡Tía! Es que he ido ahora mismo al súper y ya no quedaban tomatitos a la plancha. Me han dicho que una chica se había llevado el último. No habrás sido tú, ¿verdad? Casi no me voy. ¡No, no, no! ¡Qué va, macarrona! ¡Qué va! Amigas, amigos, dadle a like a este vídeo y comentad con un emoji de tomatito para alimentarme, por favor. ¡Ay, la leche! ¡Hoy va! ¡Hoy va! ¡Hoy sándwich triple! ¡Hoy, la tomatito a la plancha! ¡Para adentro! ¡No! ¡Macarrona! ¡Cogerá en mi ojo el hinché! Lo siento, tía. Lo he visto primero. Bueno, amiga. Venga, vámonos a la playa que tenemos que enseñarle a las amigas y los amigos el primer bug más fuerte del modo multijugador. ¡Vamos, amiga! Bueno, macarrona. Te presento a mis hijas del futuro. ¡Hola, bonita! ¡Hola, macarrona! ¡Hola, macarrona! ¡Hemos seguido hablar mucho de ti! Macarrona, tía, te pongo un contexto. Juanvi y yo hemos estado jugando en modo multijugador estos días. Y ayer subimos un vídeo en el que nos hacíamos adultos y cuidábamos de nuestras bebés. Y vais a flepar, vais a flepar con los bugs. Mirad, mirad. Si subimos a una de las pequeñitas a la moto de agua, veréis lo que pasa. La subimos. Y lo primero que podemos comprobar es que las piernas dan miedo. Mirad que miedo. Mirad, mirad, mirad eso. ¡Ay, ay, Che, Gisio! ¡Es un monstruo! ¡Es un monstruo, Gisio! Es un monstruo, socorro La leche, dile que pare, bonita Bonita, para, para que me das miedo, eh Que te tiro esto, bonita Que te tiro esto, eh, que me das mucho miedo, de verdad Macarona que soy yo Que no doy miedo Que así das miedo, bonita Así mejor, eh, así mejor, bonita Madre mía, que miedo me has dado Macarona Ay, la leche, fuera de mí, fuera de mí Ay, alájate No puede ser Madre mía, la verdad que sí que da miedo Tú estás normal, ¿verdad, bonita? Sí, muy normal Madre mía, mira, mira Ay, la leche ¿Pero qué les pasa a estas niñas? Mami, voy a ver qué pasa si me pone de pie A ver Ay, qué miedo hay, bonitas Madre mía, qué miedo dais Madre mía, Macarona, ven aquí Alicia, dile que se aleja de mí, por favor Oye, Macarona, ¿me crees? No sé, bonita No sé, prefiero que estés en un estado normal Ja, 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 qué miedo Amigas, amigos, ah, que da un poquito de miedo Madre mía Dadle a like a este vídeo y comentad con la palabra bug Si os ha impactado este bug Es increíble Ah, por cierto, dejadnos también en comentarios Si este bug os pasa también a los que no tenéis modo multijugador todavía Lo bueno del bug es que es efectivo para asustar a la gente Que nos dejan las toallas libres Mira, mira Hola, bonita ¿Está ocupada la toallita? Sí, lo siento, está ocupada Llevo aquí desde las 6 de la mañana Saca tus armas, bonita ¡Sácalas! ¡Hola! ¡Ay, la leche! ¿Pero qué ha hecho eso? ¡Ay, verja en santa! ¡Ah! Ya te quiero un poquico más, bonita Macarrona, vamos para allá que te enseñe más bugs Amigas, amigos El segundo bug también es bastante fuerte ¿Queréis verlo? Mira, para verlo Tendremos que subir a una de nuestras pequeñitas En la moto de agua otra vez Venga, bonita Sube Bye, mami, bye Se subirá Y cuando baje Nos volverá a pasar esto Pero si tratamos de levantar a la niña De ponerla en pie No se podrá poner en pie Y lo que hará será como andar a gatas Es súper raro Moverá las manos Pero no moverá las piernas Es bastante fuerte también Estoy bailando El bug número tres Es que cuando hagamos estas cositas también Y las bebés se pongan de pie Las patitas les saldrán súper raras Parece que están deformes La verdad que da todo un poquito de miedo Pero bueno, aquí ya sabéis que lo hacemos todo con humor Alicia, la verdad es que tus hijas dan miedito Es todo por culpa del modo multijugador, macarrona También encontraremos el bug número cuatro en el agua Si nos metemos todos Pachinpachán Y lo acogemos Las bebés estarán sentadas en el agua ¿A qué es fuerte? ¡Qué fuerte todo! Otro bug bastante impactante, amigas y amigos Es que si ponemos la animación de nadar Y cogemos a una de las bebitas ¡Mirad lo que pasa! ¡Estamos flotando con ellas! ¡Qué fuerte! En cuanto salgáis del agua se va Pero es fuerte ¡Madre mía tía! Estos bugs son oro ¡Sí, macarrona! Y os voy a enseñar el bug número cinco Que también es bastante divertido ¡Vamos! Y en la posición número cinco de bugs, amigas y amigos Voy a enseñaros cómo se duplican todas las cosas en modo multijugador Para eso hemos venido al aeropuerto Mi amiga macarrona está llevando una maleta Y yo voy a llevar esta bolsita Y nos vamos a meter las dos en el ascensor ¡Venga, bonita! ¡Voy, bonita! Y ahora nos vamos al pesador Ya veréis lo que pasa ¡Vámonos, macarrona! ¡Vale! ¡Tarán! ¡Se ha duplicado absolutamente todo! ¡Ay, ay, chalicia! ¡Madre mía! ¡Qué fuerte! Esto es realmente impactante ¡Qué guay! Podríamos hacerlo una y otra vez Venderlo todo Y luego hacernos ricas ¡Ja, ja, ja! Cabeza, no te falta, macarrona ¡Qué bueno! Pues, macarrona Hubo una vez que me pasó con personajes y todo Y hasta aquí el vídeo de hoy Amigas y amigos Espero que os haya encantado Estos superbooks A mí me parecen realmente increíbles No olvides darle a like, suscribirte Y activar la campanita Para más historias juntos Por cierto, dejad en comentarios ¿Cómo os gustaría que se llamasen mis hijas del futuro? Y también, por supuesto Un abrazo enorme Un abrazo enorme también para ti Y también al usuario Iris Pérez García Que dice que soy su youtuber favorita ¡Qué emocionante! Un abrazo precioso Espero que os haya encantado Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Muah!